Buenas tardes. Vamos a estar conversando en la tarde de hoy sobre el mercadeo de servicios en la cátedra Mercado de Servicios del IESIT. Un placer conocerlos, los que no me han conocido, los que no habíamos tenido clases previamente. Soy el doctor Ovele Hernández Novoa, economista, doctor en ciencias gerenciales, y magíster en finanzas. Vamos a estar hablando un poco entonces de esta materia, vamos a a tener algunas premisas de trabajo, la primera premisa de trabajo es que yo estoy a su entera orden y disposición en lo que la materia se refiere, respetando siempre los canales regulares de comunicación, el correo corporativo, la mensajería interna del aula virtual, y con gusto por ahí podemos estar conversando sobre todas las dudas que ustedes puedan tener con respecto al desarrollo normal de esta materia. Con el único objetivo que sea ganar-ganar, que ustedes se llevan un aprendizaje significativo, ¿ok? Y que sea de su agrado bajo esta modalidad semi-presencial. ¿Ok? Vamos entonces a ir comenzando en materia y mercadeo de servicio, vamos a comenzar por lo que es el concepto de mercadeo. Básicamente son las técnicas y estrategias de acciones cuyo objetivo principal es estudiar el mercado, la satisfacción de las necesidades, los deseos del consumidor, y la generación de demanda para el producto o servicio ofrecido. Realmente, en otras palabras, o en palabras un poco más sencillas de entender, el mercadeo es una ciencia que estudia la mejor forma de crear y penetrar en los gustos y preferencias de los consumidores, despertando necesidades para la concreción de una venta efectiva, ¿no? El mercadeo normalmente se utiliza, es la herramienta por excelencia o es la ciencia de conocimiento por excelencia en que se basa todo el equipo de venta y de promociones de una compañía, de una organización. ¿Ok? ¿Quiénes componen el mercadeo? Básicamente, el mercadeo se compone, en primera instancia, el mercado, el diseño de los productos, la publicidad, la promoción de las ventas, las relaciones públicas, la afiación de precios, la distribución, y finalmente, a dónde vamos, porque recuerden que la materia o esta cátedra se llama mercadeo de servicio, a donde llegamos, como punto final, y a su vez, punto de inicio de la cátedra, el servicio al cliente. Servicio al cliente que, por ende, es muy importante porque no hay empresas, o una empresa, u organización sin clientes, no puede existir, el cliente es la razón de ser de cualquier organización, de cualquier empresa, y precisamente, a través de cátedras como esta, podemos entender, aprender, y comprender cómo debe ser un buen servicio al cliente. Todas las empresas tienen un servicio, así sean empresas que vendan algún producto, o en específico, todas están acompañadas de un servicio, y hay empresas, empresas puramente de servicio, como puede ser un hotel, como puede ser un hospital, una clínica privada, como puede ser una agencia de viajes, etcétera, que son netamente empresas de servicio. Entonces, vamos a estar conversando en el transcurso de esta cátedra sobre esa importancia de lo que es el servicio al cliente y cómo se relaciona con el mercadeo. Entonces, como básicamente les acabo de decir, o recientemente les acabo de decir, el campo de acción del mercado en esencia, en primera instancia, es el servicio, pero también se vende mucho, o se destaca mucho lo que son las experiencias, los eventos, las personas, las ideas o causas, los lugares, organizaciones, etcétera, que hacen en su conjunto una serie de esfuerzos, de objetivos y de metas para el estudio del mercadeo. ¿Ok? Desde el punto de vista de lo que es el mercadeo, hay distintos tipos de mercadeo, están en lo que se llama el mercadeo directo, directo y principal, lo que es el mercadeo digital, hoy muy promulgado a través de las redes sociales, el Merchard Dicing, para mercancías básicamente tangibles, y el mercadeo viral, que es aquel mercadeo que se va por referencias o por imitación sobre un hecho acontecido, que se vea a través de los mercados digitales, se ha repetido infinitas, infinitas veces, ¿no? Sin importar barreras, sin importar horarios, sencillamente el mercadeo viral puede empezar en Venezuela y terminar en Hong Kong o en cualquier parte del mundo, ¿no? Atendiendo a la acción que se haya hecho viral y que le podamos aplicar en las técnicas de mercadeo. ¿Cuál es el objetivo de estudiar mercadeo? Obviamente, como lo dije en hace unos minutos, en la camina anterior, el primer objetivo es el crecimiento rentable del negocio y el segundo objetivo es fidelizar los clientes. Son básicamente los objetivos principales de lo que busca el mercadeo. Hacer crecer el negocio, en término de venta, significa vender más, cada día más, y hacer que los clientes que ya nos compraron sean fieles y nos sigan comprando. En esencia, eso es lo que busca el mercadeo en general, ¿no? Ahora bien, seguimos avanzando y el mercadeo se puede dirigir a distintos grupos específicos, esos grupos específicos, en lo que vamos a llamar el mercadeo o mercado meta, ¿ok? Esa mercadeo o mercado meta es precisamente es el grupo de clientes potenciales que tienen características necesidades similares y que se convierte en el foco de la estrategia del mercadeo de una empresa, ¿ok? Este, y hago preguntas sencillas para ponerlos a pensar. El mercado meta, cuando existía la famosa cajita feliz del McDonald's, ¿a quién iba dirigido? ¿A los niños o a los padres? Acuérdense que la cajita feliz venía siempre acompañada de un, de un, de un juguete, y se hacían unas campañas publicitarias bastante, eh, intensas, bastante importantes, donde se hacía básicamente énfasis al juguete o a la colección que estaba saliendo, y eso, con eso se cautivaba al niño, y obviamente el niño era el factor motivador para que el padre lo llevase a consumir ese, ese, esa, ese producto en específico. Entonces, el mercado meta es precisamente el mercado a quien va dirigido ese esfuerzo de mercadeo. Personas mayores, hombres, mujeres, niños, es un mercado meta para, de, de marcas de carros, de automóviles, es un mercado meta para los amantes de algún deporte en específico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es importante siempre, en el mercadeo, definir quién va a ser tu, tu, tu objetivo para esas acciones de mercadeo. Luego hablamos, en este mismo orden de ideas, hemos hablado mucho de mercadeo, pero ¿qué es el mercado? El mercadeo se desarrolla a partir de la existencia de un mercado, ¿ok? ¿Y qué es un mercado? Bueno, en términos muy, muy generales, decimos que es un grupo de compradores y vendedores que realizan transacciones de un producto o clases de productos, ¿ok? Y que de alguna u otra forma, una empresa o una industria, a través de la comunicación y el mercadeo, logra informar que está produciendo ese producto o ese servicio, para que los interesados en adquirir ese producto o ese servicio, acudan al mercado y precisamente lo puedan adquirirlo. El mercadeo o el marketing, como se conoce en inglés, se básicamente maneja tres conceptos importantes o centrales. En primera instancia, las necesidades del cliente, las necesidades son básicamente las carencias, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta en un entorno específico, en un sistema específico, un estado, en una ciudad, en un municipio, ¿no? Entonces todos tenemos carencias y precisamente es a partir de las carencias donde surge el mercadeo o el marketing como ciencia para acompañar el esfuerzo de un empresario o de una persona, encargado o que captó esa necesidad e inició el proceso de producción de ese bien o ese servicio que era necesario y que se había captado. Y la acción para que, para conocerlo, para darlo a conocer y informarle y, ¿cómo se llama? Este, convencer al consumidor que tenemos la mejor opción es básicamente algunas de los, de las, de las principales funciones del mercadeo. Obviamente, otro concepto importante dentro de lo que es el mercadeo es el deseo. El mercadeo puede ser, este, la acción puede ser, el, el producto puede ser sumamente necesario, útil, innovador, pero a través del marketing, a través de, de, de un poquito de la subjetividad, de, de, de esas acciones psicológicas que el marketing maneja muy bien, se convence de querer, de desear, incluso en el, hay momentos donde no deseamos algo y vemos una acción de mercado, de, de marketing en una red, en una red, en una red social a través de, del mercado digital y de repente estamos tranquilos haciendo alguna actividad y vemos una, una publicidad en Instagram de hamburguesas y, poncho, le tengo ganas de comer hamburguesa, ¿no? Y no nos explicamos pero, ¿por qué? Si yo, yo no, yo no tenía ni hambre, pero básicamente fue esa acción de mercadeo donde te incentivó el deseo a, si no lo tuvieses, te lo despertó de comer hamburguesa, de irte a comprar una hamburguesa, o comprarte una marca de refresco en específica, o de comerte unos tequeños, o de, o de comprarte una, una prenda de vestir de una determinada marca, lo que fuese, ¿no? Entonces es importante que el, el segundo concepto, eh, que se debe tomar en cuenta de los deseos. Y obviamente las exigencias. Las exigencias específicamente, ¿qué estamos buscando? Es la demanda particular de ese producto específico. Estamos buscando, este, qué se yo, helados, en barquillas de chocolate, con chispitas de chocolate, ¿ok? No, pero es que tengo solamente helados en, en tina o en vasito, no, no. La exigencia es que tiene que ser barquilla, porque es que yo deseo y necesito la barquilla, por ejemplo, ¿no? llegando a, 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 a ese, a este concepto que estamos conversando. También es importante tener en claro que entre los conceptos, eh, centrales de mercadeo, ya lo hablamos, que es el mercado meta, eh, que es el segmento del mercado, y sobre todo algo que es importantísimo, que es el posicionamiento. ¿Qué es el mercado meta? Como muy bien lo podemos ver en la lámina, es la selección del mercado que vamos a atender, ¿ok? Nosotros estamos haciendo una red de prendas de vestir para damas. ¿Cuál es nuestro mercado meta? Las damas. Y de repente, pues, podemos ser más específicos, damas entre los 18 y 40 años, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un mercado meta específico. ¿El segmento qué es? El segmento es un grupo de consumidores bien definidos que podrían requerir distintos productos y combinaciones en, 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 en el posicionamiento del mercado. ¿Ok? Y el posicionamiento, ¿qué es? La ubicación en la mente del consumidor de un producto determinado. ¿Ok? Atendiendo que la mayoría somos de Venezuela, me pongo un ejemplo muy puntual. A veces en la, en los supermercados, llegamos y vemos bebidas lácteas a chocolatadas, o con chocolate, o para, para beber o para hacer esa, esa bebida. Y se puede llamar de distintas formas, pero en nuestra mente, probablemente le digamos, pásame el toddy. Ah, porque es que el toddy, bueno, esto no es toddy, esto es hecho con mucho comán o cualquier otra, pero es que ella, esa marca llamada toddy, se posicionó dentro de la mente de los consumidores de hace muchos años. Pásame la harina, pásame cualquier marca que tenga muchos años de trayectoria en el mercado, y así no sea esa marca, nosotros le decimos porque es una marca precisamente que se, se, se posicionó en nuestra mente. Ustedes que me están viendo y que me están escuchando, los invito a reflexionar qué marca han, se han posicionado en la mente de cada uno de ustedes. Que de repente ustedes quieren comprar refresco, y de repente no hay una, no hay un, no hay Coca-Cola, sino una bebida para decir a Coca-Cola. Bueno, no importa, pásame esa Coca-Cola. Porque la Coca-Cola, la marca está posicionada en nuestra mente, pero realmente lo que estoy consumiendo es otra cosa que no Coca-Cola, sino una bebida similar, de igual color y de semejantes características, ¿no? También tenemos que hablar de que a nivel de lo que es el mercadeo, existe lo que se llama la ecuación del valor, la ecuación del valor desde el punto de vista de los beneficios del valor recibido y el valor entregado. ¿Qué es el valor recibido? Fíjense que la ecuación de valores es el valor recibido menos el valor entregado, finalmente me da este valor percibido por el cliente. ¿Ok? Fíjense que el valor recibido, ¿qué es? Los beneficios funcionales, los atributos, la calidad, el tangible. También dentro de los valores recibidos los beneficios emocionales, el servicio, que es lo que nos compete en esta materia, la marca y son intangibles. Pero al final, ¿qué se entrega? Un costo, un tiempo, un esfuerzo, un riesgo. Entonces esa diferencia entre lo que yo quiero y lo que realmente recibí es lo que va a ser el valor percibido por el cliente. Y eso el mercadeo siempre lo tiene presente porque una de las cosas que son adversas para cualquier organización es crear falsas expectativas. Y de repente si vamos a buscar algún producto o servicio que lo vemos o nos los dibujaron o nos los vendieron o nos hicieron creer que tenía X especificaciones y cuando lo compro veo que no son las especificaciones, para mí se convierte desde el punto de vista del valor en algo poco valioso. ¿Por qué? Y me siento decepcionado porque en esta ecuación de valor, lo que yo, la expectativa era importante y sin embargo lo que recibí era mucho menos de lo que yo tenía en expectativa, ¿no? Entonces es importante este concepto, la ecuación de valor, dentro de lo que es el marketing o el mercadeo. Siguiendo con lo que estamos conversando, en esta línea de ideas, recuerden que estamos hablando de mercadeo de servicio. Es mi intención en esta primera parte hablar bastante y dejar bien claro y de forma amplia lo que es el mercadeo para luego entrar en una segunda parte que es lo del servicio. Entonces, el mercadeo en productos, básicamente, hablamos de las famosas 4P del mercadeo. Y esas 4P, a nivel de chiste lo digo, no son 4 groserías, sino son estas 4P que ustedes están viendo aquí. El producto, el precio, la promoción y la plaza. ¿Por qué les hablo de estas 4P? Porque vamos a ver en esta sesión, en la próxima, atendiendo el tiempo de esta sesión, que en el servicio ya no hablamos de 4P, vamos a hablar de más P, ¿ok? Porque tiene otras características distintas a lo que es un producto y lo que es un servicio. Entonces, el producto, dentro de las características del producto, hay variedad, la calidad, el marca, el servicio. Dentro de la característica del precio, estamos hablando de la lista, cuentos, créditos, las condiciones específicas. Dentro de lo que es la promoción, hablamos de la publicidad, ventas, relaciones públicas, marketing directas. Y dentro de lo que es la plaza, se refiere al lugar, al espacio, al sitio geográfico donde estamos desarrollando las acciones de mercadeo, donde se está vendiendo ese producto o ese servicio. ¿Ok? Entonces estamos hablando de los canales, cómo se va a distribuir, la cobertura, en qué estados de Venezuela vamos a estar, con qué inventario contamos, con qué transporte o cómo lo vamos a transportar. Entonces, en mercadeo, desde el punto de vista de los productos, se habla de las famosas 4P de mercadeo, que son las que acabo de explicar. Ahora sí, entramos en servicios. ¿Ok? ¿Qué es servicio? Servicios sencillamente son las actividades, beneficios, beneficios o soluciones que se ofrecen a los consumidores para satisfacer sus necesidades y deseos. Como les he dicho, nosotros ahorita estamos prestándole un servicio a todos ustedes, los que están estudiando bajo esta modalidad. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros desde el punto de vista del marketing? Que el servicio sea lo más satisfactorio para ustedes y que sus expectativas sean cumplidas. ¿Ok? Entonces nosotros, de alguna u otra forma, tenemos que tener un plan de servicio, un marketing de servicio, acorde con las expectativas de cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el servicio es malo, si nosotros que somos, ahorita como universidad, una empresa de servicio y le prestamos un mal servicio, pues estamos siendo contradictorios y probablemente vayamos a perder mercado, vayamos a perder clientes. Porque somos servicio y lo prestamos mal, ¿no? En el caso que si fuera, cosa que no es en este momento, estoy colocando sencillamente un ejemplo de clase donde somos todo lo contrario. Le damos el mejor servicio para satisfacer a plenitud todas sus necesidades, deseos. Hay distintos tipos de servicios, obviamente. Servicios educativos, estamos ahorita en uno. Servicios educativos, servicios financieros, servicios de salud. Servicios públicos. Imagínense ustedes si tuviésemos la potestad de poder elegir con cuál servicio público me quedo, por ejemplo, para el suministro del servicio eléctrico. Que tuviera dos o tres opciones. Obviamente me iría por aquella opción donde tengamos mejor servicio, donde probablemente no se nos fuera la luz o no hubiesen bajones, ¿no? Como decimos normalmente cuando nos pasa, ¿no? Entonces esas son empresas o esos son los tipos de servicios. ¿Ok? Pero toda empresa, una empresa que venda repuesto de carros también tiene un servicio, pues está el servicio de orientación o de asesoría y el servicio post-venta. Si ese repuesto me vino dañado y yo tengo que acudir a una empresa para cambiarlo, me están prestando un servicio. ¿Ok? Entonces eso también es otro tipo de servicio que hay que tomar en cuenta por cualquier organización. ¿Ok? ¿Por qué se presta un servicio? Bueno, un servicio se presta, obviamente, para ofrecer valor a los consumidores y generar rentabilidad al dueño del negocio, al proveedor del servicio, a esa universidad, a esa clínica, a ese hotel o a esa venta de repuestos que me vendió el repuesto, me vendió un producto, pero me asesoró, me prestó un servicio. ¿Ok? Yo lo que pagué fue el producto y el servicio fue gratis. ¿Ok? Se puede ver de esa forma. Porque yo voy a la venta de repuestos, a comprar repuestos, me cobran cuánto es el repuesto, pero toda la orientación y la explicación de cómo se debe instalar o el cuidado que debo tener con ese producto, probablemente, que no lo percibamos, pero fue un servicio que nos prestaron. Y en este caso, lo hacen gratis porque ellos lo que quieren es vender su producto y el nuevo repuesto. Precisamente, la finalidad de los servicios es ofrecer soluciones a los problemas cotidianos de los consumidores y mejorar la calidad de vida. Obviamente, hay muchas diferencias entre lo que es el mercadeo de producto y el mercadeo de servicio. ¿Ok? Este punto no lo voy a tocar mucho porque se los voy a, y creo que ya se los pedí, revisen su página porque algo de esto ya conversábamos, pero básicamente es esa diferencia entre lo que es un producto o un servicio, ¿no? Sencillamente se los voy a describir, no voy a leerlo tan al detalle, se los dejo para que ustedes lo lean un poco más al detalle. Pero el producto es tangible, el servicio es intangible. El producto se puede palpar, se puede ver, se puede observar, se puede medir, se puede tocar, mientras que el servicio es, no lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo percibir. Me puede dar una sensación de que, guau, me atendieron muy bien, pero no es algo que se toca, que se vea, que se palpe, ¿no? Entre otras cosas. En esencia es eso. Veamos la segunda característica, me dice, las características del producto son vitales, ya que los consumidores la pueden ver, tocar sentir un poco lo que ya les hablé. En el servicio las características son intangibles, como la calidad, el compromiso, la experiencia, la competencia del personal, entre otros, que hacen fidelizar, o que origina, la fidelización de los clientes. Otra diferencia entre el producto y el servicio, es que los productos se producen y distribuyen de manera diferente a los de los servicios. Los servicios se proporcionan y distribuyen en el momento de la compra y no se pueden almacenar en inventario. ¿Cómo almaceno yo el servicio de un hotel, por ejemplo? Mientras que el producto se lo puedo mantener en inventario de ese producto. En los productos se requiere un proceso de producción, distribución y almacenamiento en bodega o punto de venda, mientras que el servicio no lo puedo almacenar, ni puedo tener en inventario personas para el servicio. Ya va, espera, tú me digo que tengo dos enfermeras más guardadas en la bodega para que te atiendan a ti, ¿no? Cosa que es absurda, porque sencillamente un servicio no se puede manejar igual que el producto. Por último, estaríamos viendo que el proceso de venta de los productos es único, ya que los compradores pueden ver, tocar, experimentar el producto antes de regresar a la compra, cosa que ya dije. Y en los servicios el proceso es más complejo, porque los compradores generalmente no pueden ver, ni tocar, ni experimentar los servicios antes de la compra. Sin embargo, se dan, aquí hago un paréntesis, se la han diseñado y hay personas que te ofrecen un servicio y te dan 12 horas gratis, un día gratis, depende o atendiendo al servicio, ¿no? De repente te dan una noche gratis para que veas cómo es el hotel, si te gusta, perfecto, te quedas y pagas el resto de la noche. O uno que conozco, que lo he hecho, que es la famosa televisión hora por internet, donde hay una empresa que me da 12 horas de prueba y si me gustan los contratos y si no me gustan, me lo quitan, ¿no? Entonces parten también de probar previamente el servicio antes de adquirir. Y la mezcla de mercadeo es importante, porque desde el punto de vista del producto, el precio, la calidad, la imagen y la disponibilidad física en el producto es decisiva. En los servicios, el marketing mix está radicado en la calidad de la entrega, la percepción del cliente, la experiencia en el punto de venta, la interacción del personal, entre otras cosas, es la gran diferencia entre uno u otro. ¿Se recuerdan que hace unos cinco minutos les hablé de las famosas 7P de los servicios? Vimos las 4P de los productos, las 7P de los servicios, y ya con esto se me entiende que ya me he de quedar muy poco tiempo. hablamos por ejemplo de las 7P de los productos, hablamos del producto o el servicio, la plaza, la promoción, el precio, las personas, lo perceptible y los procesos. de alguna u otra forma para ir ya terminando, me dice que el producto son las características físicas, el nivel de calidad, accesorios, la garantía, línea de producto, marca. La plaza, tipo de canal, exposición, intermediarios, puntos de venta, transporte, manejo de canales. En la promoción, venta directa, publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo. El precio, flexibilidad en el precio, nivel de precio, diferenciación, de repente puede ser un poquito más, más caro, pero se está diferenciando. Descuento, valor percibido por el cliente, entre otras cosas. Desde el punto de vista de las personas, si somos empleados o somos consumidores, o si somos oferentes o somos demandantes. Perceptibles, facilidad del diseño, contrato, apariencia del empleado. Eso es muy importante en las empresas de servicio, la apariencia, la imagen que puedan transmitir a sus clientes, ¿no? Por eso es que los grandes hoteles o los hoteles muy lujosos tengan al personal sumamente bien vestido y cuidado, y así en algunas clínicas, en fin, cualquier empresa de servicio, es algo muy importante, es cuidar esa imagen corporativa, ¿ok? que es lo más llamativo o lo que más puedo medir como consumidor, una vez que yo quiero contratar un servicio específico. Y finalmente, en procesos, vemos el flujo de actividades, el número de pasos, el nivel de involucro al consumidor, las políticas de la empresa, esa es la discreción de la discreción de los empleados, discreción, por ejemplo, los abogados, los médicos, los odontólogos, ¿no? Tienen que tener algún tipo de discreción, no podemos, este, informar de lo que están siendo nuestros productos, perdón, nuestros clientes, o del servicio que yo le estoy dando a un cliente específico, porque es violar un poco la intimidad entre las personas, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, también puede ser eso. Y que finalmente, para ir terminando, ya que me indica la pantalla, que quedan escasamente siete minutos, este, desde el punto de vista de la entrega de servicios, los consumidores, hay que definir el rol del consumidor, para que el, o el, la participación efectiva del consumidor, básicamente tiene tres, puntos de vista que hay que, tener muy en cuenta. Primero, definir el rol del consumidor, administrar la diversidad de los consumidores, y reclutar, educar, y premiar a los consumidores. Entonces, de alguna u otra forma, cuando un consumidor adquiere un producto o un servicio, está involucrando estos tres conceptos, o estos tres elementos. El rol del consumidor, la administración diversa de los consumidores, y el reclutamiento, el reclutamiento, y la premiación a un consumidor específico. Les dejo esta imagen, que con esta misma imagen, empezaremos nuestro segundo encuentro. ¿Ok? Desde el punto de vista de personas, el servicio está orientado al consumidor, y de alguna u otra forma, lo vemos aquí, hay que contratar a los mejores empleados, desarrollar y motivar a los empleados, proveer un sistema de soporte, retener a los mejores empleados, y por su parte, hay otra capa que debemos cubrir, como para poder prestar un buen servicio, como contratación, orientación de servicios, ser la compañía preferida, desarrollo de competencias, empowerment de los empleados, promover el trabajo en equipo, calidad del servicio interno, promover tecnología y equipos, desarrollar una orientación del servicio, incluir empleados en la visión de la empresa, empleados como consumidores, medir el premio del desempeño, y competir por la mejor gente. ¿Ok? De alguna u otra forma, todas estas características deben estar presentes en cualquier proceso de producción de algún servicio. Con esto dejo la clase hasta aquí, ya quedan escasamente un poco menos de cinco minutos, y empezaríamos en un segundo encuentro con otro tema, como por ejemplo la relación entre el ambiente y los servicios. Sigo a la orden, como les dije al principio de esta exposición, me pueden contactar por el correo institucional, por la mensajería interna del aula virtual, con gusto los orientaré en las dudas que puedan tener, deben ver el material que se les publica, deben desarrollar el trabajo para este primer corte, que es bastante sencillo, espero que precisamente el servicio que yo les pueda estar prestando en esta materia, sea acorde a sus expectativas, y están ustedes a hacerme llegar una retroalimentación de si están a gusto o no, con este servicio. ¿Ok? Estamos entonces en contacto, nos vemos en un próximo encuentro, que pasen una muy feliz tarde, y espero entonces sus comentarios cuando deseen hacerlo, una vez que vean este material. Me despido, que pasen una muy feliz tarde, estén muy bien, y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.